No respetan ni a su propia gente. Esta acción de los soldados ucranianos ha despertado la indignación debido a que refleja que la formación que reciben cuando se enlistan en la milicia es bastante bélica. Y es que no tienen respeto por la vida humana, y su forma de responder ante sus compañeros que eligen no continuar con el conflicto refleja una formación autoritaria y con poca humanidad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No tuvieron piedad. Una fuente de seguridad rusa ha difundido cuál es la respuesta de los militares ucranianos ante cualquiera de sus compañeros que deciden retirarse del frente, y no es para nada una actitud cordial ni compasiva. Y es que según el agente, quien fue contactado por personal de las fuerzas armadas de Kiev, militares ucranianos de la centoagésima vigésima tercera brigada de defensa territorial fusilaron a 23 de sus propios combatientes por intentar desertar de sus posiciones cerca de Gerson. Se obtuvo información de fuentes de las fuerzas armadas de Ucrania sobre la ejecución de 23 soldados el 11 de agosto en Gerson porque decidieron desertar y abandonar sus posiciones, dijo la fuente. El mando militar ucraniano de esa brigada añadió a los combatientes ejecutados a la lista de desaparecidos para encubrir de esta forma las atrocidades cometidas. Así lo señaló la fuente, quien añadió que las fuerzas de seguridad rusas consiguieron conocer los nombres de 10 de las víctimas. Esto hace natural que luego de casi dos meses de haber iniciado la contraofensiva ucraniana son varios los reportes que describen un estado de ánimo deplorable entre la milicia de Kiev y, en general, entre la población ucraniana y el gobierno de Zelensky. Sobre esto, medios como The Economist han recogido testimonios de civiles que son muy críticos con los mandos militares ucranianos y que reconocen que lo que antes era ánimo ahora es desesperanza. Otras publicaciones han narrado a detalle todos los esfuerzos que realizan muchos ciudadanos de Kiev para evitar ser reclutados, esto ante lo rápido que fallecen en el frente debido al poco entrenamiento que tienen. El periódico británico The Guardian informó recientemente que logró entrar a un grupo de Telegram en el que se avisa en dónde están los militares que aceptan sobornos para no reclutarlos y registró el caso de un hombre que pagó 5.000 dólares por un certificado médico apócrifo para excusarse. Por su parte, en Ucrania la situación de los desertores tampoco es favorable. Así lo ha revelado un informe de inteligencia visto por The Independent, quien mencionaron que hubo un aumento en la deserción a medida que decae la moral. Según un asistente de Zelensky, quien declaró para la BBC, cada día fallecen hasta 200 soldados ucranianos y hay señales de que la moral de los combatientes ha empezado a desmoronarse por esta y otras razones. El informe describe, el aumento de los fallecimientos provoca un efecto seriamente desmoralizador en las fuerzas ucranianas, así como un efecto material muy real. Los casos de deserción van en aumento cada semana. Pero el gobierno de Kiev no ayuda, y es que el pasado 13 de diciembre el Parlamento Ucraniano aprobó el proyecto de ley número 8.271, que si finalmente es promulgado por Zelensky, impondría una pena de prisión de 3 a 10 años a un soldado condenado por desobediencia. Además de desobedecer directamente una orden, amenazar con violencia o desertar de la unidad conllevaría una pena potencial de 5 a 10 años de prisión. La deserción comprobada ante combate a carrería un mínimo de 5 y un máximo de 12 años de prisión. Pero la presión es cada vez mayor por ello, Volodymyr Zelensky decidió despedir a todos los funcionarios militares regionales debido a la fuerza de los rumores que indicaban que presuntamente colaboraban en una red de sobornos. Pero esta decisión podría resultar contraproducente debido a que mientras más soldados envíen al frente, con engaños o sin el compromiso o deseo necesario, muchos más desertores existirán y a la par posiblemente muchos más perderán la vida a manos de sus propios compatriotas. Sin embargo, esa no es la única forma cuestionable en la que los soldados ucranianos actúan, y es que la ausencia de compasión parece ser una de las principales lecciones cuando se unen a la vida militar, además del incremento de bellicosidad. Existe un ensañamiento con los soldados rusos capturados en el frente, quienes son forzados a mostrarse arrepentidos. Una instrumentalización de los prisioneros de guerra que genera dudas y tiene fines propagandísticos. Por esto, el gobierno ruso acusó a las autoridades ucranianas de torturar a los militares apresados. Ante esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja recordó que los enemigos capturados debían ser tratados con dignidad. Y es que Ucrania se ha preocupado por cuidar su imagen frente a Rusia y toda la prensa internacional para así mantenerse como objeto de la campaña de solidaridad internacional que se viene desarrollando a su favor. Sin embargo, pese a que han intentado ocultar su verdadero trato, las autoridades ucranianas pusieron en fila a 10 jóvenes soldados rusos bajo las luces de neón de una sala de prensa de Kiev, con el rostro demacrado o con rasguños. Con los ojos enrojecidos, algunos rehuían las cámaras, fijando la mirada en la pared o en sus botas. Otros, en cambio, parecían estar más cómodos. Era la segunda vez en una semana que el SBU, los servicios de seguridad ucranianos, realizaban este tipo de práctica. El CICR recordó en un comunicado que, en virtud de la Convención de Ginebra, los prisioneros de guerra y los civiles detenidos deben ser tratados con dignidad y protegidos todo el tiempo contra los malos tratos y la exposición en público, incluyendo las imágenes que circulan públicamente en redes sociales. Por esta situación hubo mucho interés en escuchar las declaraciones de Ucrania. Se hizo la pregunta al Ministerio Ucraniano de Defensa y al SBU respecto a lo que vivían los prisioneros a manos militares ucranianas, pero declinaron a hacer comentarios. Por su parte, tan impactante resultó la exposición que, en un video, Oleksi Arestovich, un consejero de la Presidencia, pidió un trato humano para los prisioneros y recordó que los socios occidentales de Ucrania se mantienen vigilantes. ¿Será que ahora sí la ONU dirá algo al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande